Muy buenas, bienvenidos, soy Joaquín Barberá y hoy te traigo un vídeo que seguro te va a interesar. Te voy a mostrar cómo crear una historia en vídeo usando herramientas de inteligencia artificial. Pero ojo, en este caso, con una novedad, vamos a utilizar personajes consistentes. Es decir, que en cada una de las escenas, determinado personaje aparezca siempre con la misma cara. Esto que parece tan simple era un problema muy importante que teníamos con las herramientas de inteligencia artificial. Por supuesto, lo que te voy a mostrar hoy te vale para crear cualquier tipo de historia. Pero yo me voy a centrar en un nicho muy interesante que es el de los relatos bíblicos. Vamos a ver todo el proceso. Dentro vídeo. Existen muchos canales en YouTube centrados en crear vídeos de relatos bíblicos con muchísimos suscriptores y que están creando vídeos con millones de visualizaciones y, por tanto, generando también ingresos importantes. Hasta hace poco, pues crear este tipo de vídeos era relativamente complicado, pero ahora con las herramientas que tenemos de inteligencia artificial es mucho más sencillo. Además, vamos a añadir una innovación importante, porque vamos a crear personajes consistentes. Vamos a ver todo el proceso. Pero antes de empezar te muestro un pequeño extracto del vídeo que vamos a crear. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? El pastor deja las 99 ovejas en el campo abierto y va en busca de la oveja perdida. Se adentra en terrenos difíciles, arriesgando su seguridad y comodidad. Cuando finalmente encuentra a la oveja, la toma con alegría y la coloca sobre sus hombros. Está aliviado y feliz de haberla encontrado. Lo primero que tenemos que generar es el guión, que va a ser luego la voz en off del vídeo. Y para eso vamos a utilizar chargpt. Lo que vamos a ver a continuación, el guión y todo lo demás, evidentemente lo podemos aplicar a cualquier tipología de vídeo, no solo para vídeos bíblicos, pero en este caso nos vamos a centrar en esta tipología. Existen diferentes tipos de contenidos que podríamos usar para este vídeo bíblico, pero yo me voy a centrar en las parábolas que decía Jesús, que ya sabéis que son una especie de cuentos que decía Jesús para que la gente pudiera entender sus mensajes. Y lo primero que le vamos a pedir a Chargpt es que nos dé una lista con título y una breve descripción de parábolas de Jesús, para que podamos elegir la que más nos guste. Bueno, como podemos ver aquí, estamos usando GPT-4O. Nos ha dado, Chargpt, una lista con 10 parábolas. Si quisiéramos alguna más porque no nos interesa ninguna de estas, pues le podríamos decir que nos siguiera dando más parábolas. Pero yo ya he encontrado una que voy a utilizar. Es esta, la de la oveja perdida. Descripción. Un pastor deja sus 99 ovejas para buscar una que se ha perdido. Cuando la encuentra, su alegría es inmensa, ilustrando el amor de Dios por los pecadores arrepentidos y su deseo de que todos sean salvados. Aquí vamos a tener varios personajes. Un pastor, que va a ser un personaje que tenemos que hacer que sea consistente, y luego también podemos incluir a Jesús contando la parábola. Y luego aparecerá por ahí la oveja también. Pero personajes consistentes tendremos el pastor y Jesús. Ahora vamos a escribir el siguiente pro. Eres un especialista en estudio y redacción de hechos bíblicos. Quiero crear un vídeo sobre la parábola de la oveja perdida y quiero que me generes el guión del vídeo que será la voz en off. Debes dividir el guión por escenas y me debes aconsejar en cada escena una imagen asociada. El texto de la última escena debe ser la explicación de la parábola. Le damos a enviar. Bueno, pues aquí lo tenemos perfectamente compartimentado. Por ejemplo, aquí tenemos la escena 6 y por un lado tenemos la voz en off y por otro lado la imagen que nos recomienda. Voy a copiar ahora todo este contenido en un documento de Google y voy a separar por un lado la voz en off y por otro las imágenes recomendadas. Y ya que estoy, pues voy a hacer alguna corrección y algún cambio en el contenido. Bueno, pues aquí lo tengo y prácticamente he cambiado muy poquitas cosas. Por un lado tengo lo que es el guión de la voz en off que sería toda esta parte dividido por escenas, 8 escenas y luego tenemos aquí las imágenes recomendadas también clasificadas por escenas. El segundo paso va a ser la generación de la voz en off del vídeo y para eso vamos a utilizar esta herramienta de inteligencia artificial que se llama Eleven Labs y aunque es una herramienta de pago pero como podéis ver aquí podemos generar gratis con la cuenta gratuita hasta 10.000 caracteres cada mes que aproximadamente son unos 10 minutos de audio. Bueno, pues ya hemos iniciado sesión en la herramienta y lo primero que vamos a hacer es elegir la voz para eso nos vamos a Voices Ahora hacemos clic en la pestaña Voice Library Ahora vamos a desplegar los filtros haciendo clic en este icono y en Lenguaje, en Idioma vamos a elegir Español y en Acento vamos a elegir Peninsular que se refiere a la Península Ibérica imagino Bueno, y aquí tenemos una serie de voces a mí me interesa, por ejemplo, este tipo que ponga Narrativa e Historia y para probarla pues simplemente hacéis clic en Sample Nunca te olvidé Nunca El último beso que me diste Y la que queráis elegir yo por ejemplo voy a elegir esta le doy a Add to Voice Lab Aquí le podemos cambiar el nombre o dejarle el que hay y le damos a Add Voice y ahora le damos a Finish A continuación, hacemos clic en este icono de Speech Ahora lo primero que voy a hacer es pegar el texto Perfecto, ya lo tengo pegado En concreto, 1848 caracteres Y ahora nos vamos aquí a la voz aquí abajo a la izquierda hacemos clic y ya debe aparecer la voz que hemos seleccionado antes de la librería que es esta de aquí Martin Osborne 2 Hacemos clic y la dejamos seleccionada Desde Settings podemos configurar diferentes aspectos de la voz Yo lo voy a dejar tal cual está y le doy a Generate Speech Una vez se ha generado podéis reproducirlo con el Play o descargarlo que es lo que voy a hacer yo haciendo clic en este icono Y vamos a ver ahora la herramienta clave en este tercer paso que va a servir para generar las imágenes utilizando personajes consistentes La herramienta se llama ArtFlow y aunque es una herramienta de pago como podéis ver aquí en el plan gratuito vamos a disponer de 100 créditos al mes que se van a ir renovando para poder utilizarla gratis Para registrarte gratis ve aquí a la barra lateral y luego a Sync App y puedes utilizar tu cuenta de Google para registrarte muy fácilmente Una vez iniciada la sesión aquí en la pestaña de Actors bajamos y aquí podemos utilizar diferentes actores Le damos a Load More para cargar todos y por ejemplo este podría usarlo para Jesús y para el pastor pues estaría bien este de aquí Ravi ¿Vale? Vamos a crear una imagen con Ravi Le damos a Create Image Si te está gustando este vídeo dame un buen like y suscríbete a mi canal de YouTube y ayúdame a que siga creando vídeos sobre temas de inteligencia artificial Y aquí tenemos ya la interface de generar imágenes ¿Vale? Que es como si estuviéramos aquí en Image Studio Y lo que ocurre fijaros aquí en el pron es un pron de ejemplo nos pone arroba Ravi Esta es la forma de identificar a los actores por lo tanto en el pron en la indicación que escribamos debemos incluir arroba Ravi para que se utilice ese actor Y ahora lo que corresponde hacer es generar una o varias imágenes consistentes para cada una de las escenas como ejemplo aquí lo tenéis en inglés y en español un pron para generar la imagen correspondiente a una de las primeras escenas en la cual va a salir el pastor junto a sus ovejas Si queréis aprender a crear prompts os recomiendo mi curso de prompting para imágenes lo tenéis en formaya.com y aquí arriba os dejo una presentación del curso vamos ahora a ver las opciones esta la dejamos en general el aspect ratio 3.2 apaisado la versión la última versión de art flow disponible no vamos a usar ninguna plantilla ningún template saltamos aquí vamos a escribir el pron la indicación ahí la tengo pegada y ahora fijaros voy a eliminar esta parte que era de ejemplo y esto de arroba Ravi lo corto y lo voy a pegar aquí donde dice pastor pues aquí en pastor pego arroba Ravi que es la identificación del actor que hemos seleccionado vamos a añadir también un pron negativo vamos a activarlo ya sabéis que el pron negativo sirve para indicar que no queremos que se muestre en la imagen y vamos a poner aquí un pron negativo estándar pues bueno lo típico dedos faltantes dedos de sobra manos deformadas etc el estilo vamos a dejar realista y vamos a añadir también un estilo cinematográfico hacemos clic en add style y elegimos cinematic ya lo tenemos todo y le damos a generate y aquí tenemos las imágenes ya generadas si hacemos clic en una de ellas fijaros en el rostro como es siempre el mismo personaje para descargar las imágenes hacéis clic en este icono y a partir de ahora todas las imágenes que genere sobre el pastor las haré con este actor que se identificaba como arroba Ravi para las imágenes de Jesús elegiré otro actor diferente para no tener problemas con la música vamos a usar la librería de YouTube para eso nos vamos a nuestro canal de YouTube hacemos clic aquí arriba a la derecha y nos vamos a YouTube Studio ahora hacemos clic en biblioteca de audio y aquí tenemos un montón de canciones libres de derechos podemos filtrarlas haciendo clic en este icono por ejemplo por el género vamos a poner cinematográfica aplicar vamos a hacer clic otra vez para ahora filtrar por estado de ánimo positivo aplicar vale y ahora vamos probando haciendo clic en el play cada una de las canciones y la que nos guste le damos a descargar bueno pues ha llegado el momento del montaje del vídeo para eso voy a usar este editor gratuito que se llama CapCat podemos usarlo en línea o podemos también descargarlo en Windows yo lo usaré en línea para no tener que descargar nada bueno pues ya he iniciado sesión muy fácil en CapCat con mi cuenta de Google y bueno CapCat es gratuito pero también tiene opciones premium luego veremos sobre todo en efectos que se pueden aplicar pues hay efectos pro tened en cuenta que podemos ampliar la anchura aquí de la barra de tiempo hasta dejarla a la anchura que os quede bien y os sea cómoda para trabajar y lo primero que vamos a hacer es subir las imágenes y el audio principal para eso tenemos que ir a esta pestaña de multimedia y luego a cargar cargar archivo seleccionamos todas las imágenes que vamos a utilizar y le damos a abrir para el audio lo mismo cargar cargar archivo seleccionamos la voz en off abrir en este icono vamos a hacer clic en el de relación y vamos a elegir este aspect ratio para vídeos de youtube 16 9 una vez cargado el audio lo arrastramos a la línea de tiempo y a continuación vamos haciendo lo mismo con las imágenes tened en cuenta que el aspect ratio de las imágenes es diferente al que vamos a utilizar de 16 9 entonces lo que tenemos que hacer es ampliar las imágenes para que entren perfectamente dentro de el aspect ratio luego las podemos desplazar para centrarlas bueno pues ya tengo montadas todas las imágenes del vídeo y ahora para darle un poco más de dinamismo podemos utilizar los efectos las transiciones y también sobre cada imagen fijaros si hacemos clic le damos a animación y podemos añadir animaciones de entrada de salida y combinadas vale para cada una de las imágenes también podemos añadir efectos haciendo clic aquí y aquí tenéis un montón de efectos clasificados podéis ver por ejemplo en tendencias ver todo pro ver todos apertura y cierra ver todo tened en cuenta que los que pone pro no los podemos utilizar con la versión gratuita solo podemos usar los que no pone nada y para añadir uno de estos efectos simplemente hacemos clic y lo arrastramos vale y ahora colocamos el efecto en la posición que queramos vale fijaros en este ejemplo también puedes añadir transiciones entre fotogramas recuerda que solo podemos usar las que no son pro y para añadirla pues simplemente la tenemos que arrastrar y colocarla entre dos fotogramas bueno pues ya tengo aquí todos los efectos y transiciones incluso aquí al principio le he añadido un texto con un efecto de movimiento los textos se añaden desde esta pestaña de aquí y luego aquí abajo he añadido también la música de fondo que hemos descargado de YouTube incluso por aquí he puesto también un efecto de sonido de truenos vale truenos y lluvia estos efectos que veis aquí de los relámpagos los he añadido desde aquí desde efectos en este caso yo no voy a añadir subtítulos pero sería muy sencillo simplemente haciendo clic aquí en subtítulos y luego subtítulos automáticos y se generarían de manera automática y aparecerían aquí vale para poder también si queremos editarlos bueno pues ya tenemos el proyecto terminado y solo queda darle a exportar a continuación descargar yo voy a elegir resolución 1080 calidad recomendada 30 fotogramas por segundo mp4 y le damos a exportar bueno pues una vez exportado vamos a descargarlo y os lo muestro para que veáis que tal ha quedado vamos a verlo la parábola de la oveja perdida en esta historia jesús nos enseña sobre el amor y la compasión divina la parábola de la oveja perdida se encuentra en el evangelio de lucas capítulo 15 versículos 1 al 7 jesús hablaba a una multitud de publicanos y pecadores que se acercaban a escucharle mientras los fariseos y los maestros de la ley murmuraban porque jesús recibía a los pecadores y comía con ellos para explicar su mensaje jesús contó esta historia que hombre de vosotros teniendo 100 ovejas si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla el pastor deja las 99 ovejas en el campo abierto y va en busca de la oveja perdida se adentra en terrenos difíciles arriesgando su seguridad y comodidad cuando finalmente encuentra a la oveja la toma con alegría y la coloca sobre sus hombros está aliviado y feliz de haberla encontrado al regresar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles alegraos conmigo porque de ella he encontrado mi oveja que se había perdido la alegría del pastor es compartida por todos Jesús concluye diciendo de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento en esta parábola Jesús nos muestra el inmenso amor de Dios por cada uno de nosotros al igual que el pastor busca incansablemente a su oveja perdida Dios busca a los que se han desviado del camino la oveja perdida representa a los pecadores y el pastor es una figura de Dios quien no abandona a ninguno de sus hijos y celebra su regreso con gran alegría esta historia nos recuerda que siempre hay esperanza y perdón en el amor divino sin importar cuán lejos hayamos ido a los que se han desviado